Y mucha gente todavía decía que no iban a salir los Holocuns. ¿Qué onda gente de Buffet Games? ¿Cómo están? Yo soy Spanky. Estamos en un nuevo video porque tenemos imágenes de lo que va a ser el comercial de los Holocuns. Seguramente muchos ya las vieron porque se corrieron ahí por los grupos. Estas imágenes que están aquí, yo me las topé en la página de Zona Collector. Ahí un saludazo hermano. Que a su vez vienen de un TikTok que se encontró, no sé quién, ya saben que la banda coleccionista siempre encuentra información en todos lados. De un cuate que hizo un TikTok que su amigo va a salir en el comercial de los Holocuns y filtró estas imágenes. Vamos a verlas una por una porque yo creo que en estos días, yo creo que incluso ya en esta semana, van a empezar ya a distribuirse a los Holocuns y van a comenzar a salir un buen de imágenes de los empaques, de las figuras, de todo lo que va a salir de los Holocuns y esperemos que haya afiches. El comercial, no esperaba que hubiera un comercial, la verdad está muy bien, muy bien por parte del Limbo. Se ve que se lo van a tomar muy en serio y puede que haya otras cositas. Muchos me humorían que a lo mejor en la serie o en un capítulo o algo así, pero estaría genial ver a los Holocuns, a los Holocuns en el comercial. No solo al empaque, sino a los Holocuns, pero vamos a ver esas imágenes que se filtraron, banda. Comencemos primeramente con esta, donde se ven pues los empaques de los NittoFunks. Muchos decían, se ven medios falsos, Spanky, sí, la verdad se ven medio fake, pero recuerden porque son para el comercial. No trae el precio como aparecía en las imágenes que les puse de las diapositivas. No trae el precio, obviamente, porque es para el comercial, pero si trae los sellos, eso sí, tiene que recalcar que tiene exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de todo. Pero salen ahí los empaques medios fakes. Ahí se ven ya mucho mejor, que dice NittoFunk, y luego de los Holocuns O2. Ahí vemos como que están unos chavos, unos chavos agarrando los empaques que posteriormente vemos que creo que vienen como en un camión o en el metro o algo así. Luego siguen abajo otras imágenes. Aquí vemos cuatro NittoFunks colocados como en una caja donde distribuyen el pan, donde entregan el pan en los de Bimbo. Ahí vemos esos NittoFunks. Vemos el Nitto de Bashao, bueno, dos Nitos de Bashao. El Nitto de Gruban, me parece que es. Y el Nitto de Cavalor, que es mi favorito. Ahí se ven, también se ven un poquito gorditos los empaques, porque pues ya sabemos que es para los comerciales, se tienen que ver bonitos. Ya no sé si después vayan a venir todos apachurrados, pero por el momento vienen así, se ven muy bien. Luego viene algo importante, entre comillas, por el lado del marketing. ¿Cómo le iban a dar al lado del marketing de los Holocuns? Y esto nos revela la siguiente imagen. Tenemos un tablero, un pizarrón, con muchas pruebas, como con muchos misterios, digamos. Viene la palabra Nitto y vienen imágenes, lo más sorprendente, vienen imágenes de extraterrestres. Bueno, no de extraterrestres, sino de ovnis, de objetos voladores no identificados. Ahorita aquí está el auge de eso, de los ovnis, con las momias de Mausan. What the fuck? Pero, efectivamente, como si se tratara de un misterio, como si se tratara de que están llegando los Holocuns a la Tierra, los extraterrestres a la Tierra. Que sí son Holocuns, o sea que sí, los Holocuns son extraterrestres, porque son del planeta Holocun. Que ya vimos cómo llegaban en misión Tierra 07 aquí a la Tierra. Pero creo que lo van a retomar de ahí. Y vemos algunas imágenes del planeta. Vemos unas imágenes arriba a la izquierda. Vemos como una imagen rosa de un planeta como morado. Y se ve ahí un platillo volador. No sé si se trata del planeta Holocun, porque también vemos varias imágenes con esos tonos. Pero no sé por dónde más vaya a ir la campaña de Bimbo. Le quise dar algún sentido a los números, a las letras. Estuve investigando un poco. Bueno, no investigando, estuve analizando un poco. Pero la verdad son puros garabatos. Son como puras cosas que quiso meter Bimbo ahí. Pero efectivamente van a venir. También vienen como unas letras de una fecha. Donde dice Nito, pero hasta ahí. No hay como que otra cosa por descubrir. Si tú descubriste algo que digas. Oye Spanky, las letras juntan esto. Los números juntan esto. Déjame en los comentarios y lo checaremos. Pero por el momento yo no encontré nada, banda. La verdad, les soy sincero. Y pues por ahí parece que se va a tomar el marketing de los holocausts. Que son extraterrestres que vienen a la Tierra tomando este tren. Pues de los extraterrestres que está pasando ahorita. Luego, vemos otras imágenes. Son las dos últimas imágenes que aparecen. De el set de lo que va a ser el comercial. En la primera vemos como un fondo verde. Vemos un fondo verde en un set de grabación muy grande. Y vemos objetos que realmente no diferencio qué son. No alcanzo a ver qué son. Solo veo como unas cajas cuadradas. Como si conoces los waffles. A lo mejor no seamos coleccionadores para guardar. No quiero decir mucho. Pero no le encuentro. No le encuentro mucho sentido a estas imágenes. No veo nada relevante de Nito Funk. Y la siguiente imagen solo vemos a un tipo guardando la luz. Y listo. No hay nada más. Pero lo importante es que tenemos comercial. Eso es lo importante gente. Que si va a haber comercial. Que Bimbo le metió presupuesto para hacer cosas más grandes. Que esperemos que haya afiches. Ojalá haya afiches en las tienditas. Y esos. Esos yo creo que van a ser el tesoro. Si vemos a los solo cooles otra vez en un afiche. Del 2023. Va a ser una locura gente. Pero eso es todo. Va a haber comercial. No quiero hacerla más larga esto. No sé cuándo no haya salido el comercial. Digo. Yo creo que a lo mejor en un par de semanas. Unas dos o tres semanas. Y los Nito Fox yo creo que ya van a estar saliendo entre esta semana y la siguiente. Así que gente. Muy atentos a lo que voy a tener vivo. Estoy muy emocionado. Quiero ver ese comercial. Ojalá les metan cosas de los solo cooles. Y no solamente de cosas de chavos. De oh sí. Muy fun. Y así. Y de esas tres. Ojalá no sea completamente así. Y le claren un poquito de cosas de la esencia en lo cool. Pero ya veremos después. Gente. Nos vemos pasado mañana con un video donde les diré la dinámica para ganar el Richie Dorado. Y gente. Yo soy Spanky. Tenemos solo cooles. Yo soy Buffer Gaze. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.